Hola Wilson, estás en este taller de la Escuela Secundaria Número 3 de Hip Hop. Contanos qué significa para vos estar en este espacio de una escuela haciendo un taller de Hip Hop. Hoy dijiste algo al respecto. Bueno, qué tal, buenas noches. Principalmente a nivel personal a mí me gusta lo relacionado a la educación popular. Por eso me gusta encarar estos espacios en las escuelas. Me parecen muy copados. Espacios que se tienen que sostener y fomentar más en este momento. Que son espacios que necesitan visibilidad, que tienen que ver con contención hacia los jóvenes. Y principalmente de expresión. Hablando de la cuestión de la expresión, nuestra idea fue compartir un poco de Hip Hop. El Hip Hop también es una cultura que tiene que ver con espacios de contención. Funciona de otra manera distinta, ¿no? Porque es un espacio que contiene más desde la calle. Pero es muy interesante poder empezar a combinar en estos espacios en las escuelas, digamos. ¿En qué consiste el taller? Que tienen dos días para hoy, que bueno, se hizo hasta hace un ratito. Y mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde. ¿Cómo lo planteás? Bueno, la idea fue como mostrar un poco, un gran pantallazo de qué se trata el rap. Dentro del Hip Hop hay varias movidas. Tiene la parte de pintura, de baile. Bueno, nosotros mostramos la parte más musical, que es el rap. La idea fue mostrar dentro de esa parte cómo se escribía la letra. Y otra parte cómo se improvisaba. Y bueno, yo quedé bastante contento de ver que los chicos se animaron a mostrar sus producciones, a lo que ellos hacen en sus casas, a lo que ellos hacen en su barrio. Hablamos mucho sobre el contexto, donde uno construye la música. Y me pareció muy interesante por ahí que puedan compartir la música, que entre ellos tampoco se conocían, digamos, cómo hacían esa música. Y creo que eso es lo más importante a lo que se puede apuntar con este taller, digamos, ¿no? La idea es que los chicos compartan sus expresiones. Bueno, ¿cómo te sentiste en la escuela con ellos? Algo contaste recién, pero me gustaría que digas algo desde lo personal. Desde lo personal yo me siento muy cómodo, más cuando trabajo con adolescentes. Y bueno, son mis espacios. Yo personalmente hace meses que no daba un taller. Así que muy contento en ese sentido. Y bueno, insisto en esta cuestión de que hay una gran capacidad en los jóvenes para hacer música, para hacer arte. Y la idea es que se fomenten estos espacios, ahora son más necesarios que nunca. Y bueno, hay que seguir metiéndole. Bueno, ¿y la invitación para mañana? Mañana a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, los que se quieran acercar, tabormates, vamos a estar mostrando más música y haciendo algunos juegos que tienen que ver con el armado de letras. Va a haber varios chicos. Mañana posiblemente esté seca, para los que lo conozcan. Va a estar un compañero llamado Rachela. Bueno, hoy estuvo Lux, mañana seguramente va a volver a estar. Estuvo Jero, estuvieron presentando sus temas. Hubieron chicos acá de la escuela también que mostraron los suyos. Así que bueno, esa sería nuestra idea, compartir un poco lo que hacemos y demostrar lo que recién terminamos con la frase que esto no es un don, que esto es una forma de expresión y que lo podemos hacer todas y todos. Gracias Wilson. No, muchas gracias a ustedes. Para irnos le mandamos un saludo al chino que está ahí en la cámara. Para irnos le mandamos un saludo al chino que está ahí en la cámara.